Durante el año pasado, la Policía Nacional en Bluefields realizó varios operativos. Detuvieron a algunos comerciantes, entre ferreteros, dueños de acopio de pesca y cambistas. En un juicio oral y público en el mes de abril de este año, fueron condenados por tráfico internacional de droga, crimen organizado y lavado de dinero. Luego que los abogados interpusieron un recurso de amparo ante la decisión de la judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Región Autónoma del Atlántico Sur realizaron una audiencia de apelación, y es hasta ahora que no han dado ningún tipo de fallo. Sí, mire, en la sala penal anda circulando ya un proyecto de sentencia. Ya los magistrados lo han analizado el expediente, lo han visto, no obstante, queremos ser muy maduros, queremos ser muy profesionales en la resolución que se vaya a dictar. En ese sentido, pedimos a la población de que tengan confianza de que vamos a aplicar lo que las normas especiales y las normas penales y la Constitución nos exigen. Hay que tener también la complejidad de los casos. Este es uno de los casos más complejos en la historia judicial de la ciudad de Bluefields, donde hay muchas aristas, hay propiedades incautadas, hay que ver el decomiso, las penas, es una red bastante grande, entonces consideramos que debían de tener un poco mayor de tiempo. Hay que dictar una sentencia manteniendo la firmeza de la sentencia dictada por la Guardia de Primera Distancia, que es lo que espera el Ministerio Público. Ellos van a ver si efectivamente se relacionan los agravios que uno expresó o el proceso con lo que ellos están resolviendo. Como te digo, pues yo, al igual que los otros abogados, esperamos que este proceso sea declarado nulo por cuanto no hubiera un elemento suficiente. En verdad, el juez de primera instancia no debió haberse condenado, debió haber absuelto, porque la prueba, aún de cargo, la prueba presentada por el Ministerio Público, más bien descarta la posibilidad de que haya lavado de dinero, el mal llamado delito de lavado de dinero que debiera ser legitimación de capital ilícito. Las propiedades y bienes de los comerciantes quedaron en resguardo de la Policía Nacional. Los familiares aseguran que han habido pérdidas cuantiosas en los negocios. Porque son miles de artículos, ¿ya? Buscaron lo más caro. Esta persona no sabía lo que estaba robando. Robaron fast drive, un galón de fast drive vale 500 y pico de Córdoba. Rollos de tela de fibra. Llevaron todo lo que es bomba eléctrica, todo lo que es circular, todo lo que es maquinaria de taladro, todo, 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 se lo llevaron, candados. Ellos sabían lo que estaban sacando. Dejaron prácticamente lo que ellos quisieron. Si hubo o no hubo saqueo, ellos nunca me lo han informado. Contrario a otros casos que sí tengo, que sí han habido saqueo y sí han habido pérdidas. Y que, por ejemplo, Selmira Sujo, Selmira Levan, Sujo Levan, creo que vino a denunciar el saqueo que hubo. En cuanto a Yesenia y Vivón no me han dicho nada de eso. El hecho de que si hay pérdida o no hay pérdida, pues las personas tienen que denunciarlo para efectos de que se hagan las averiguaciones pertinentes. Pero hay que recordar que todos los bienes ocupados o incautados por ley deben de estar bajo recuerdo de una autoridad. En este caso la autoridad no es el Ministerio Público, sino que es la Policía Nacional. Debido a esta situación, extraoficialmente se maneja que el jefe de la Policía Nacional de esta región, Comisionado Mayor Liedwin López y el subcomisionado Marvin Pérez, jefe de auxilio judicial de la delegación, serán removidos de sus cargos, aunque la policía lo desmiente. Lo cierto es que hace un mes el jefe de la Policía Nacional de esta región no asiste a actos públicos y ya no atiende a los medios de comunicación como de costumbre. Este es un reporte de Neida Dixon.